Me estás mirando desde lejos Mientras me miras más me acerco No hay tiempo que perder Yo solo quiero ver Tus labios por lo mío besándome ¡Come on! Quiero amanecer contigo Bailando a dos noches sudando Quiero amanecer contigo Besándote viendo la luna caer Llego al sitio de mirar Mucha atención estoy guiando Y de lejos yo pensando Si tú vas a ser hombre que me ponga mano A la luna llegamos en la serie Hasta las estrellas serán infiel 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 Quiero amanecer contigo Besándote viendo la luna caer La noche entera Hazme enloquecer Mi cuerpo vibra Tú quieres beber Las nubes pasan Ya no sé qué hacer En otro mundo En otro mundo Hasta amanecer A la luna llegamos en placer Hasta las estrellas Hasta las estrellas serán infiel Me estás mirando Me estás mirando desde lejos Mientras me miras más me acerco No hay tiempo No hay tiempo que perder Yo solo quiero ver Tus labios con lo mío besándome Quiero amanecer contigo Bailando toda noche sudando Quiero amanecer contigo Besándote viendo la luna caer This feels so good